¿Qué coraje tenías más con celos cuando me dejaron libre? Querías que te entregara mi padre y ya ves que no lo hice Tantas veces que me torturaste y querías que te entregara el viejo No señor, ni para decirle más afuera que teniéndolo preso Me ofreciste dinero y resguardo pa' que delatar el viejo El dinero a mí no me hace falta y el resguardo mucho menos Guzmán es pa' estar encerrado y con hechos ya se han comprobado Yo soy hijo del Chapo Guzmán, me llamo Iván Archibaldo Sé que hay unos que están enojados porque no sigo encerrado Ya ven que les duró poco el gusto y otra vez hemos ganado Como dijo Don Mario Zambada en aquella famosa entrevista El gobierno ya perdió la guerra pues nos fuimos muy arriba Yo no ocupo andar en pecherado Para eso traigo a mi gente Ellos dan la vida por nosotros Están listos pa' hacer frente A los que traen la camisa puesta Gracias porque nos han sido fieles Tampoco les vamos a fallar Pues nosotros somos gente Por todo México nos apoyan Tenemos bastante gente Ya recuperamos varias plazas Y otras más están pendientes Pues la guerra todavía no acaba Seguimos del tirón y plebada Yo y mi hermano Alfredito Guzmán Haciendo las pilas cargadas Te sigo protegido yo nunca Acuerda que me decías Que le pusieron cuatro a mi padre Y que me protegías Pero no señor yo soy un hombre Lastima de quedarse con ganas Vas con celos contra el Guzmán Tú perdiste la batalla Acá es un recito que se llama La batalla ¡Bien!